Dime qué hacer cuando te vayas Ya me enteré que no me amas You don't mind, I know nothing But I still love, love, loving you Ciega estoy, creyendo en el amor Pensando en los dos Que alguien me rescate, I get tired Thinking about your lies Finally open my eyes Que nadie me rescate Que nadie me rescate Que nadie me rescate Dime qué hacer cuando te vayas Ya me enteré que no me amas You don't mind, I know nothing But I still love, love, loving you Ciega estoy, creyendo en el amor Pensando en los dos Que alguien me rescate, I get tired Thinking about your lies Finally open my eyes Que nadie me rescate Que nadie me rescate Que nadie me rescate Y nos vemos en el sur En el manual de mi Ovir Nos vemos En if En si En mi